Hola chicos, bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. En este video, te mostraré cómo entrar y salir del modo de recuperación con un solo clic usando Rayboot. Vamos al grano. Conecta tu iPhone a la computadora. Opta por el cable original para una conexión estable. Luego, descarga e instala Rayboot. Para entrar en el modo de recuperación, haz clic en la opción de entrada en la función de modo de recuperación. Después de unos segundos, tu teléfono entrará en modo de recuperación de forma rápida y sencilla. Y si quieres salir, simplemente haz clic en este botón de salida que está aquí. Funciona a la perfección también. Pruébalo ahora si estás interesado. Si tu teléfono sigue teniendo problemas, puedes usar la función de reparación del sistema de Rayboot para arreglar el sistema sin perder ningún dato. En Tenorshare, estamos aquí para hacer que tu experiencia en iOS sea más fluida y placentera. Gracias por elegir Rayboot, su socio de confianza en reparación y gestión de iOS. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!